Estamos en una tertulia con el escritor uruguayo, residente en Argentina, Manuel Arduino Pobón, que ha publicado la editorial Montemira, una editorial costarricense, y vamos a conversar sobre su obra, pero también sobre sus dos libros en esta editorial. Hablamos de Mi Reino por una Flor y hablamos de El Cóndor Sideral. Gracias por estar con nosotros, bienvenido de Costa Rica, aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro, que este año además es una versión centroamericana. Vamos a conversar un poquito sobre su vida y obra. También tenemos en esta tertulia a Bernardo Montedioca. Bernardo es un escritor incipiente y Bernardo tiene varias dudas importantes que hacerle también plantearle a Don Manuel acerca de su obra. Don Manuel, vamos a empezar con una discusión un poquito de este tema de tener más de 100 libros publicados. Sé que muchos escritores y también muchos lectores van a tener curiosidad sobre el tema. Usted nos dice que tiene 90 libros más o menos publicados por editoriales independientes, pequeñas, en España y América. Exactamente. Y además tiene en Amazon y tiene en... En Amazon. En Amazon. En Great Space en Amazon publica por mi cuenta. Ajá, por su cuenta. Entonces se suma más o menos unos 105. 100 y algo, sí. Ha pasado el umbral de los 100 libros. He pasado el umbral de los 100. Es usted definitivamente un escritor pues bastante prolífico. Es así. ¿Cómo explicamos este contexto? Es decir, ¿cómo entendemos que un escritor llegue a una cantidad de libros tan asombrosa? No me quedaba alternativa al viajar a Buenos Aires y estableceron allí que intentaron un camino alternativo para seguir adelante. Mi primera publicación se remonta a 1975. Con sólo 20 años abrimos en compañía del poeta Eduardo Espina un sello editorial que se llamaba Ánfora Solar. Nos publicamos e hicimos lo propio con otros autores uruguayos desconocidos en ese momento. Luego yo dejé pasar muchos años hasta 1991, donde salió mi segunda producción, que es un libro que recopila cuentos de la tradición del cuento ético y espiritual inspirado en Oriente, que fue publicado por una editorial emblemática de Uruguay llamada Ediciones de la Vanga Oriental. Pero recién a mi llegada a Buenos Aires me vi enfrentado con la encrucijada de salir adelante debido a las dificultades con las que me encontré. Y en Buenos Aires el clima mental, psíquico y cultural es muy favorable para cualquier creador de cualquier orden. Manuel, ¿pero entonces hablamos de una necesidad creativa o una necesidad económica? Sí, ambas cosas. Porque comencé mi vida sintiendo una fuerte pulsión hacia la creación literaria. Si bien de joven exploré la vertiente cinematográfica, lo hacía en cineclubes en los cuales no había equipamiento suficiente para hacer la práctica, todo se reducía a leer manuales franceses sobre el cine, los estilos y la tradición cinematográfica. Una vez que maduré relativamente, en compañía de mi amigo Eduardo, nos iniciamos en el camino literario de manera muy empírica. Terminó bien, yo estudié algún tiempo en la Universidad de la República, la carrera de letras hispánicas, se llamaba así en esa época, era en plena dictadura militar, rotularon de esa manera a la literatura de lengua española, pero lo abandoné debido a mis necesidades de trabajo. Yo me casé por primera vez en esa época, tuve trabajos variados, fui artesano, por ejemplo, fui cantante de rock en Montevideo, y bueno, con el tiempo, allá por el 1970. Prolífico y polifacético entonces. He hecho muchas cosas, pero no puedo decir que las haya hecho con excelencia, pero pasado el tiempo las disfruto memorándolas. Ayer se inauguró la Feria Internacional del Libro de Costa Rica. ¿Qué sensaciones le ha generado estar aquí en la Feria? En primer lugar, agradecido a la doctora Alicia Miranda, en primer lugar debo decirlo porque, de no ser por su intervención y su generosidad, yo no podría estar en Costa Rica, no estoy en condiciones de viajar. Ella me invitó, le quedé inmensamente agradecido, y ahora lo constato por varias razones. La ciudad me parece hermosa con el horizonte de las montañas, el verde, ese estridente que a un sureño lo impacta. Al viajar en el avión veía como las nubes eran como algodón de azúcar sobre montazos, las elevaciones, es una experiencia única. El clima es parecido al verano en algún lugar balneario del Uruguay, no tanto de la Argentina, porque la Argentina es un viva más continental, veranos extremadamente cálidos e inviernos fríos. En Uruguay es todo más meridiano, término medio. De modo que no me siento a disgusto, al contrario, me gusta el clima de Costa Rica. ¿Y la feria? La feria es una feria pequeña, de la dimensión o escala de la que había Montevideo hasta que yo viajé a Buenos Aires. De modo que estoy acostumbrado. Es una feria que se caracteriza por un aire de familiaridad. Parece que entre los expositores hubiera una especie de convivencia armoniosa, reconocimiento de muchos años de labor conjunta, el clima es muy bueno. Advierto que la mujer en Costa Rica, en el ámbito cultural, y no lo digo por la señora ministra de Cultura, tiene un papel prominente. Más allá de que me consta que en Centroamérica toda la literatura femenina es muy valiosa, tiene mucho nivel. elemento que no se da en la misma intensidad en el sur. Pero la feria me gusta mucho, me gusta el trato de la gente, la gente es extremadamente cordial. Un problema que uno encuentra es la dificultad para situar lugares en la ciudad debido a la escasez de formas de identificación. Eso no hay números en la puerta de los comercios de los edificios de las casas y a uno le dicen 100 metros para allá, 300 para el otro lado y uno se extravía. Pero bueno, uno preguntando llega. Más allá de eso me siento muy cómodo, es una oportunidad magnífica para conocer gente de un país al que admiramos en el Uruguay por muchas razones, por su decisión valiente de suprimir las fuerzas armadas, tan conocida en el mundo y para muchos uruguayos tan valiosos. Costa Rica y Uruguay tienen algo en común, es el espíritu cívico. Son países en los que un cento tinte de socialdemocracia siempre trató de inspirar o estar por detrás de las acciones de los gobernantes, más allá de los partidos que tuvieron a su cargo el gobierno de los países. No sé si es el caso de la Costa Rica, pero en Uruguay siempre vivimos en una socialdemocracia desde la época de un líder llamado Valle y Ordoñez. De modo que estamos acostumbrados a vivir en un clima en que los presidentes viajan en autobuses, toman cafés junto con la gente, se exponen, van a los estadios de fútbol y para nosotros es absolutamente normal. Costa Rica es un país ejemplar por otra parte porque se percibe en la comunicación con las personas una cierta altura, en el trato, una cordialidad y un buen gusto. Creo que la gente es amable. A mí la ciudad, lo poco que conocí, yo vivo en la avenida central y ahí me muevo para poder comunicarme a través de mi internet café que en 24 horas me gusta. Desgraciadamente soy vegetariano, digo desgraciadamente porque no hay muchos lugares que conozca por ahora dónde tomar mis comidas. Pero me las ingenio, tampoco soy tan torpe y me las puedo ingeniar, ya soy un hombre mayor. Quisiera preguntar sobre los dos libros que tiene como editorial Montemira. En principio, Mi reino por una flor. Sí. ¿Cómo, en pocas palabras, define usted esta obra? Alicia sugirió que se trataba de un cuento de hadas urbano. Es una forma sinóptica y sintética de explicarlo que define muy bien. Pero hay que hacer algunas advertencias. No es kitsch, no es vulgar en el sentido que le damos a los folletines. Es un libro que tiene algunas aspiraciones de sembrar la inquietud por la posibilidad de una vida más consciente, más plena, abordando el propio trabajo sobre uno mismo de una manera creativa, por medio de la investigación, de transformarnos, de aprender de otros, de tomar vías ejemplares como referencia. El libro es muy entretenido. Comienza con una introducción un poco conchocante, mezclo breves narraciones con la novela, con la novel. He tratado de hacer algo más entretenido. La novela tiene su humor, es juguetona. Para algunas mujeres que me han contado, la lleva a las lágrimas. También buscaba eso. Pero no con maldad, porque a mí la historia me conmovió. Quería conmover. Es una historia muy amena. Es una historia que, en pocas palabras, porque no son muchas las que tiene la obra, presenta todo el concepto del sendero de la vida como un aula de aprendizaje espiritual, pero por medio de una narración de carácter popular que está situada en los Estados Unidos de América y que propone cosas de cuentos de hadas, pero con un revestido de un lenguaje moderno, en español neutro, claro, sencillo y humorístico. El cóndor sideral. Esta colección de relatos surgió de la siguiente manera. Un gráfico, un ilustrador uruguayo de gran valor, César Fernández, con el cual publicamos una obra que se llama Las historias de los silencios en España, en Barcelona. Son cuentos amatorios, eróticos, él dio las estampas, yo hice las interpretaciones literarias. Me ofreció embarcarnos en un proyecto que consistía en lo siguiente. Había, hacia fines del siglo XIX y principios del XX en Gran Bretaña, cuentistas de terror, fantasía y policiales que dejaban que sus horas fueran ilustradas por eximios ilustradores de gran creatividad. Él me propuso a hacer algo semejante, de modo que yo me concentré en producir obras muy afines a literatura de cuño policíaco de terror a sajonas, tanto norteamericanas como británicas. El libro está recorrido por ese hilo conductor. Es un planteo muy semejante al lenguaje semiperiodístico de la narración americana, pero con mucha imaginación, una imaginación muy fértil. A veces impresiona la pereza, la dureza de algunos desenlaces o de los planteos, porque deliberadamente son cuentos de terror. Si bien no soy macabro, es un terror atenuado. Tengo mis libros noir, macabros, pero no es exactamente eso. Es un terror inteligente, un terror que propone recorrer el planeta en busca de anécdotas, de historias de peripecias que puedan estremecer. Me llama mucho la atención y tal vez una representación de lo que está pasando aquí. Muchos de sus libros no han sido publicados en Uruguay, sino en un plano internacional. Tal vez explicar un poco, adentrar un poco en ese fenómeno tan interesante. Nadie es profeta en su propia tierra. Mira, yo creo que tampoco lo seré fuera de ella. De verdad. Pero mira, el asunto es el siguiente. En Uruguay existe una muy rica tradición literaria, especialmente en el campo de la literatura social. Cuando yo vivía en Uruguay, no había comenzado a explorar ese ámbito de la literatura. Yo me siento muy afín a un autor uruguayo que se llama Felisberto Hernández, descubierto por Cortázar y publicado en París y luego apologizado. Es un excelente escritor, muy en la corriente de la invención pura de Centroamérica o de América Latina. Felisberto Hernández, lo reitero para el que quiera explorar y encontrarlo. Es un autor maravilloso y me siento muy, muy representado por su obra. De modo que yo no me ascribo necesariamente a la literatura de cuño social o de denuncia. Sin embargo, publiqué en Madrid un libro que se llama La misión de Pablo Siesta, donde doy cuenta de peripecias que ocurren a ambos lados del Río de la Plata en plenas dictaduras. Es un poco autobiográfico y un poco imaginación. De modo que en Uruguay yo no tuve la oportunidad de ser publicado porque mi obra no encuadra dentro de las expectativas de las editoriales uruguayas que apuntan más bien al autor que recuerda los terribles y procelosos momentos del estudio uruguaya en relación con la dictadura militar, el subjuzgamiento, la humillación que vivió la población. Yo viví penosamente eso también. Yo perdí un trabajo debido a eso. De todos modos, nunca me sentí, nunca me embarqué en mi vida en Uruguay en ese tipo de literatura de profundo valor. Lo reconozco. Y en Uruguay hay tantos buenos autores que escriben notablemente. Yo sería apenas un borrón. Yo tenía que buscar mi camino. Mi camino es una síntesis entre sabiduría antigua o esoterismo y literatura de ficción. Esa tendencia, el esoterismo, lo cautiva definitivamente. Es el único tema que me interesa de verdad. Es el único tema. ¿Usted nos cuenta que allá tiende una librería de esoterismo en Buenos Aires? Comparto la atención de una pequeña librería esotérica en la sede de la Sociedad Teosófica de Buenos Aires. Yo pertenezco a esta institución desde 1978. De modo que siento un profundo amor por la razón de ser de la institución, por el libre pensamiento que prevalece por encima de toda posición confesional, por la actitud de investigación, por el cuerpo fraterno de miembros que lo constituimos. Y porque la verdad, el porteño, el propio de Buenos Aires, de la Sociedad Teosófica, es algo para tratar de primer nivel gente de un nivel extraordinario, inteligentes, muy comunicativos, muy expresivos y muy cálidos. Conversamos sobre el proceso creativo. ¿Con qué rigurosidad don Manuel pule y vuelve a pulir su obra? Si fuera realmente riguroso, exigente, no tendría 100 libros publicados. Pero me urge tener libros publicados en el intento de hacerme de un volumen de publicaciones que me permita levantar cabeza. De modo que mi estrategia es, por un lado, cumplir con el ritual de escribir, que es diario, porque amo la literatura, la redacción, la escritura, el acto escritural, pero no por ello me tomo el tiempo suficiente para las correcciones, la supresión, los ajustes y confío siempre en la pupila de los editores. Afortunadamente, en tal momento, siempre cuento con editores que meten el escalpelo, que critican, que comentan y que recomiendan cambios. Y como soy un escritor profesional, los acepto. Porque me consta que mejoran la calidad del producto. Me llama la atención, primero, la rigurosidad de una escritura diaria y, segundo, tal vez el desapego casi instantáneo que hay con un manuscrito en proceso de terminar. A veces pasa que uno con un manuscrito se puede llegar a obsesionar, se puede llegar a nunca considerar perfecto. Entonces me llama mucho la atención que establece para esa proliferación de escritura. ¿Liberar la obra? Libera automáticamente y de ahí... Mira, el neurótico obsesivo suele ser el que produce las grandes obras y hazañas en la humanidad. Si tú eres uno de esos, tienes el futuro asegurado en la carrera literaria o artística, en cualquier emprendimiento. Yo no soy neurótico obsesivo en la medida que debiera para poder ocuparme exhaustivamente del mejoramiento de la obra, porque me urge... Tengo tantas ideas en la cabeza y apuntes para trabajar, árboles escriturales para rellenar, trabajo con método, especialmente en los ensayos, no tanto en la novelística, donde me sirvo más de la imaginación, de la improvisación, pero sí en el trabajo de ensayo soy muy riguroso, trabajo con método, me gusta hacerlo, me permite... Siento que restringirse a un modelo de escritura con temas prefijados a uno le facilita desarrollar esos temas de una manera muy rica y amplia. Ahí me doy muchas libertades. En el campo de la literatura de ficción o de la poesía, no me muevo tanto por impulsos emocionales. Soy una persona muy mental y me interesa por sobre todo, de los otros escritores, la experimentación. Yo de joven lo fui. Fue un escritor experimental. Y entrando en ese tema de la juventud, ¿qué ha diferido, qué ha cambiado del Arduino del 75 hasta ahora en cuanto a esa, tal vez esa rutina de escritura debe ser rápido? Mira, cuando en el 75 publiqué 200 palestinas por el músculo, un opúsculo del surrealismo tardío del Uruguay, me di cuenta que por ahí nudo la cosa. Había muchas obras surrealistas mucho mejor. Y no era mi cuerda. Sin embargo, yo no abandoné la posibilidad de experimentar en la capitulación de la obra novelística, en las secuencias de la narración, hacerla casi cinematográfica, por escenas, sin demasiada conexión o hilación. Me doy ciertas libertades. Porque todavía en mí vive el joven rebelde que buscaba reformular la literatura de alguna manera. Pero tengo que decirlo que mi colega y amigo de toda la vida de Eduardo sí lo hizo y consiguió el premio de la vida de ser considerado y reconocido como el máximo poeta uruguayo vivo y siempre me alegro por él. Pero no, yo no hice eso. Simplemente traté de transformar, procesar, transmutar aquel periodo crístico de mi juventud. Era muy joven, escribiendo desde los 14 años, leyendo desde los 8 a los 28 diariamente, incluso yendo a la Biblioteca Nacional de Montevideo a investigar. Eso me sirvió de mucho. Luego, cuando me interesé, esencialmente por el esoterismo, casi dejé de lado la lectura de libros literarios. Pero no es que la haya dejado de plano. Tengo amigos que son muy considerados conmigo y tratan de apuntalarme y me prestan material, especialmente de autores argentinos, que les aseguro tienen un nivel, una perspicacia, una riqueza extraordinaria. Son un alimento permanente para mí. Por el que tengo amigos que me proporcionan libros, yo no me los compraría, pero los libros son muy valiosos. Estoy vivo en el campo del ayornamiento respecto a la obra literaria que se publica actualmente. Este miércoles a las 4 de la tarde, en el Salón Joaquín García Monge de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, usted tiene una participación. ¿Qué podemos esperar de su participación esta tarde? Voy a ser muy breve, voy a presentar en pocos trazos mi historia como escritor, mostrar algunas obras publicadas en algunas partes, solo 4 obras traje de distintos géneros, más allá de que además de esas obras de género, hay otros géneros que me publican y me van a publicar que están comprometidos. Y voy a presentar estas obras, Mi Reino por una Flor y El Condo Sideral, porque creo que ambas tienen interés, para algunos probablemente El Condo Sideral sea una obra más actual, más lograda, más universal, más indiscutible. Y para otros Mi Reino por una Flor sea una obra de inspiración, más para jóvenes, para chicas y chicas con metas elevadas, que quieran hacer de su vida algo diferente. Para quien sea, ambas obras para mí son el producto de tiempo de dedicación y de invención. Y me proporcionaron una inmensa felicidad. La dicha, tú lo sabes, que experimenta el escritor en el acto escritural, en el acto de la creación, no es comparable a otras formas de placer. Más allá de que toda forma de placer es gratificante, el acto de escribir o de crear una obra de arte expresivo es único y válido por sí mismo. Y no se asemeja a nada. De modo que el que vive sumergido en la creación literaria, conoce de primera mano que se eleva hasta ciertas alturas que de otro modo no lo lograría, que le permiten bucear en un campo, en una nube de conocimientos posibles, de inspiración único, que le proporciona, que lo edifica, que lo eleva. Es una experiencia única de redención. A los 14 empieza a escribir, empieza a desarrollarse en eso. ¿Y cuándo supo que era ese camino por el cual quería dedicarse 100%? Cuando comencé a escribir. Sí, de un solo acto. Y cuando me di cuenta que me proporcionaba un placer que no encontraba en otras cosas. ¿Y cómo fue? ¿Qué literatura, qué autores fueron los que incitaron en esa...? Desde los 8 años, en el centro donde yo recibí enseñanza, me proporcionaban novelas de aquella época, de Bomba, Emilio Salgari, y todas esas que los jóvenes de las generaciones del Río de la Plata conocieron y que alimentaron mi imaginación y me estimularon para escribir. Y ahora, conforme ya más de 100 libros publicados, ha trabajado esa cualidad de escribir, ¿sigue teniendo escritores influyentes que van cambiando o ha restringido más bien eso? Por sobre todo, y aunque parezca paradójico porque no son considerados escritores en el sentido estricto, la señora Elena Petrovna Blavatsky me parece que es un monumento a la capacidad literaria y expresiva, fuera de que escribe de temas alternativos como el esoterismo y el pensamiento primariamente alternativo. Pero, como les mencioné, Felipe Artornantes para mí es un hito en la creación literaria uruguaya. Cortázar y Borges, indiscutiblemente. Borges por la perfección, esa compulsión por la corrección perpetua y Cortázar por la fluidez, la improvisación, la creatividad inmensa y el regusto que tenía por la literatura. Pero, además de ellos, disfruté mucho de Rulfo. Creo que Pedro Páramo para mí fue un hallazgo maravilloso. El túnel de Sábato me produjo una revolución. Obras que me marcaron mucho. Y en Uruguay el Conde de Loteramón, Isidólicas, de muy pequeño, lo disfruté y eso hizo que militara en el partido de los anarcoidealistas, de alguna manera, porque nos ofreció una perspectiva de la creación muy amplia. ¿Benedetti? ¿Benedetti como narrador lo prefiero? Los cuentos montevidanos y su obra narrativa me parece de muy buen nivel. La obra poética me parece apreciable, pero no es la cuerda que mejor dio a mi juicio. Y, tal vez, que he notado que otros escritores me han contado. Ahora lee menos. Leo menos literatura. Ok. Porque leí durante muchos años, tratando de apuntalar mi oficio, que consideraba que iba a ser escribir, como te digo, en la Biblioteca Nacional, porque tampoco contaba con muchos medios para comprar muchos libros. Y, bueno, me informé y me empapé de los estilos, los géneros y las posibilidades que ofrecía. Yo creo que, tal vez, la inquietud, Bernardo, va por este sentido. ¿Se siente más influenciado ahora que antes? Es decir, ¿antes los autores lo influenciaban más, ahora menos? ¿Se siente más ahora con una voz propia? Desde hace unos cuantos años, sí. Prácticamente, desde que arribé a Buenos Aires y me puse a escribir nuevamente, me di cuenta que recuperaba, que encontraba mi estilo. Encontraba mi línea particular y que me desarrollaba en ella. Con prescindencia de mis lecturas previas, ¿verdad? ¿En qué trabaja ahora, Manuel? Estoy trabajando en el I Ching para artistas y creadores, lentamente. Tengo una publicación de un I Ching esotérico en Cádiz. Entonces, estoy trabajando en un libro que se llama Diario de los últimos siete sepultureros del pueblo. Estas son las dos horas en las que estoy trabajando ahora. ¿Y es algo que difiere un poco del fondo sideral, del nivel de Buenos Aires, completamente? Mira, el diario de los últimos siete sepultureros del pueblo tiene alguna semejanza con la literatura de terror y de fantasía, pero no se asemeja demasiado al fondo sideral, que es una cosa un poco más concebida en bloque. Ustedes observaron que tiene una serie del agua, del aire, de la tierra y del fuego, de los cuatro elementos fundamentales de la filosofía de los antiguos. Y a partir de esa base, se redactan historias relacionadas con cada uno de sus elementos. De una manera caprichosa, eventualmente. En el caso de los siete últimos sepultureros del pueblo, invento una trama, lo sitúo en una locación de un lugar campesino, en el río de la Plata, y narro cómo cada uno con sus diferencias, sus amarguras, sus problemas intestinos, da cuenta en ese diario común que el cura Párraco les entregó para registrar a los hechos generales lo que ocurre en el cementerio, desde apariciones, ejércitos que luchan con guerrillas y cosas análogas. O sea, una cosa muy salpimentada. Escribe Juan Manuel, es mejor que todo continúe ocurriendo en la forma habitual, como siempre. Es mejor que la muerte sea algo enteramente individual y absolutamente subjetivo. El infierno, el cielo, el fuego, el amor y la gloria. Sí, por cierto, es mejor que todo siga igual. ¿Así piensa usted de su vida y de la vida? En el caso de las leyes naturales, de la vida y de la muerte, el problema que tenemos es que no las conocemos. Y queremos modificar lo que no conocemos. De modo que admito y apruebo que la gente investigue y proponga explicaciones respecto a la vida y la muerte. En la escuela de mi formación hay pautas, insinuaciones acerca del objetivo de la vida y la muerte, y leyes naturales de carácter inmutables, leyes espirituales. De modo que para mí, el tema de la vida y la muerte no tiene una resolución literaria, una elaboración posible, sino es algo real, algo vivible, experimentable. No discuto el ensayar sobre el campo de la vida, sus vicisitudes, sus avatares. Me refiero al tema metafísico de la vida y de la muerte en este caso. Sobre eso es que apunté eso. El tema de la muerte para mí es un misterio para todos, pero existen traducciones como el bardo, en la tradición budista, como el libro de los muertos de los antiguos egipcios, que de alguna manera pautan, y en la composición del esoterismo, especialmente de la teosofía, de Cunior y etal, se da una explicación a mi escucho plausible acerca del proceso de cambios que implica la muerte. Y el tema apocalíptico, el abrazo del fin, la lluvia del fin del mundo, para mencionar dos relatos. Hay ciclos. En la concepción que yo abrazo, todo es cíclico. De modo que a grandes cataclismos del pasado, del presente y del futuro, le suceden ciclos de renovación y de regeneración, de restauración. Así como retoñan los árboles que uno troncha o que corta, que poda, del mismo modo, los continentes, las naciones, las familias y cada uno de nosotros en tanto almas, renacen y vuelven a empezar periódicamente, episodicamente, en una sucesión de actos, en un gran drama. Don Manuel, muchísimas gracias. Manuel Arduino Pavón, Bernardo Montes de Oca, muchísimas gracias a ellos por estar en esta entrevista que estamos realizando el día de hoy. Don Manuel Arduino, escritor uruguayo, residente en Buenos Aires, va a estar en la Feria Internacional del Libro, en el stand de Editorial Montemira. Va a estar firmando estos dos libros que ha publicado con la Editorial Costa Ricense, el Condor Sideral, colección de relatos, y un libro difícil de identificar, como es Mi Reino por una Flor. Muchísimas gracias, Don Manuel. Bienvenido a Costa Rica. Espero que la pase muy bien estos días. Gracias, Don Manuel. Y pura vida, ¿verdad? Pura vida. Muchas gracias, Don. Gracias, Don. Gracias. Y a los amigos que nos ven saludando, los voy a saludar personalmente el miércoles, a las 4 de la tarde, y espero decirles algo más entretenido con esta hermosa entrevista. Gracias.